Y me uno, no nos quedemos dormidos, no naturalecemos las pérdidas, no naturalecemos la tristeza, salgamos del agujero y busquemos lo que hoy vinieron ustedes a pedir que es, que se escuche el Cristo. ¿Qué quiere Concordia? ¿Qué quiere Concordia? ¿Qué quiere Concordia? Muchísimas gracias y vamos a llamar, que se escuche a ver, justicia, los carteles bien, bien arriba. Pasaron dos años, nadie hizo nada, los jueces miraron para otro lado, el tipo tenía una perimetral, jamás la repetó, al contrario, la acosaba mi hermana, le insinuaba a mi papá, a mis hermanos lo que le había hecho a mi hermana. El otro violador quedó libre. Mi hermano en un ataque de ira al menor tomó justicia por mano propia y mató a uno de los violadores. Mi hermano está pagando ocho años de prisión por un violador. Sin embargo el otro está libre. Es aquí que mi hermana hace un tiempo atrás conoce el amor de su vida, Néstor Horacio Valdés, quien salía de trabajar a las seis de la mañana y se encontró un loco al volante en una moto 125 que lo llevó por arriba y lo mató. El último mensaje que Horacio le escribió a mi hermana es, amor, esperame en casa. La contestación que fue de mi hermana, amor, te estoy esperando. Jamás llegó. ¿Saben con qué pagó ese muchacho? Con horas comunitarias se paga la vida de una persona. La persona de un ser querido a nosotros se paga con horas comunitarias. Mi hermana bajo la presión del dolor de que mi hermano estaba preso, de que la habían violado, le mataron el marido. Mi hermana se quitó la vida. Pero en realidad mi hermana no se quitó la vida. A mi hermana la mató la justicia, la justicia que no hizo nadie. Por eso yo les pido que enunamos todos, pidiendo justicia, por Joana, por Horacio, Pamela, las familiares de Pamela que están acá, cinco chicos. ¿Ustedes me van a decir que ahora también le van a decir que paguen con horas comunitarias la vida de Pamela? No, señores. Pongámonos de pie y pidamos justicia por los nuestros. Porque a los nuestros realmente lo está matando la injusticia que hay acá. Los jueces que se dejen de mirar para otro lado y que miren donde tienen que mirar. En el dolor de nosotros, en el dolor de nuestros familiares. A Joana no la va a devolver nadie. A Horacio tampoco. A Pamela ni a Fabián. A ninguno de ustedes que están acá le van a devolver. Pero por lo menos pongámonos de pie. Para que se haga justicia. Para que el violador tenga que estar donde tiene que estar. Para que el asesino a volante pague lo que tenga que pagar. Y para que nosotros podamos decirle a nuestros familiares que descansen en paz. Fabi, somos todos. Ricardo Fabián Niño se llamaba mi hermano. Es por él que hoy me encuentro aquí junto a mis familiares. Con el propósito de reclamar justicia. Ya que da mucho que desear la justicia de hoy en día. Mi hermano tenía problemas de adicción. Y por esta causa, tres personas lo mataron. Porque al parecer les debían dos bolsitas de cocaína. Que se la compraban a ellos. Esta persona lo corrieron 15 cuadras a él. Y a su hijo. Su hijo pudo llegar a la casa de un familiar. Pero lamentablemente mi hermano no pudo saltar y cayó. Al caer, uno de los asesinos se tiró encima. Y lo apuñaló en el pecho partiendo del corazón. Esto sucedió el 3 de febrero del 2019. Estuvieron presos en la alcaldía 25 días. Y el juez Francisco Leresma le concedió prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Apelamos y hoy tuvimos la audiencia. Y la jueza López Berni decidió que sigan como estaban. En sus casas, cómodamente. No entiendo por qué tienen que estar en su domicilio. La justicia tiene el cuchillo con que le mataron a mi hermano. Tienen la remera del asesino con sangre de mi hermano. Hay testigos que lo vieron y testificaron. Hay cámaras. Los nombres de esas personas son Valentín Franco, quien lo mató. Su hermano Abel Franco, quien lo ayudó a su padre. Clemente Franco, quien conducía el auto en el que corrían a mi hermano. Quiero decir que ese último, Clemente Franco, está postulado para aconsejar en las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que la política nos está respaldando. Siento profundo dolor, rabia, impotencia. A mi hermano nadie me lo va a devolver. Justicia para Pamela, mi sobrina. Que así como decía la chica, que no me acuerdo el nombre ahora. Nosotros lo único que queremos es justicia. Nancy. Justicia por Pamela. Porque un asesino al volante la mató. Encima que la mató, la dejó tirada. Y se fue a su casa sin tener ningún remordimiento de nada. Supuestamente lo que yo pienso como ser humano, como tengo corazón, como persona y como persona de bien, que amamos a nuestra familia. Por eso que hoy estamos convocando, no acá y no vamos a parar hasta que esto se haga justicia. Por todos los casos que han quedado impunos en la ciudad de Concordia. Tenemos que decir basta las injusticias. Basta, 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 basta. Nos cansamos. Estamos cansados de ser buena gente. Y que vengan y nos atropellen a vida y nos quiten un ser querido. Y que tengamos que estar llorándolo en vela de noche consolándonos uno al otro. Porque nadie hace nada. Quiero justicia por mi sobrina y por mis cinco sobrinos que quedaron sin madre y encima sin padre. Ese era el único sostenso que tenían esos cinco chicos. Queremos justicia por Pamela y por todos los casos impunes. ¡No!